¿Sabías que el graf de atención pasó de ser 12 segundos en el año 2000 a 8 segundos en el año 2015? Esto es por lo que dijo una de las investigaciones de la revista Nature en ese año, en el año 2015, pero ustedes imagínense hoy en día. Entonces, ¿cómo poder captar la atención de nuestra audiencia cuando hemos trabajado muchísimo en esos proyectos de datos para poder transmitir esa información? Hola, soy Sara Rodríguez, la del método F5, y hoy les voy a hablar cómo hago yo al menos para intentar captar esa atención. Y no es ningún secreto, es el storytelling, pero aún más, el storytelling a través de la animación. Les voy a enseñar qué herramientas uso para que estos insights enganchen y evitar que esa persona se ponga a mirar las notificaciones de Instagram mientras presentamos. ¿Te atrevas a pulsar conmigo el F5? ¡Allá vamos! Antes que nada, de ponerme manos a la obra a crear las animaciones, lo que hago es crear el storyboard. Y para ello, me guío también de chat GPT con este prompt aquí. Si quieren que se los pase directamente, comentenme en comentarios y se los paso sin problema. El primero de todos y el que más uso de hecho es Runway. Runway lo que nos ofrece son varias posibilidades de generación de texto a vídeo. De hecho, ofrece varias opciones en sus funcionalidades. De vídeo a vídeo, de texto a vídeo, remover el fondo de cualquier vídeo, etc. En mi caso, el que uso es de texto a vídeo. Y aquí tenemos tres opciones. Directamente, crear un prompt y pegarlo aquí. O subir una imagen que podemos crear con Mi Journey o cualquier otro modelo de inteligencia artificial. Y luego, la opción de imagen más descripción. Yo he usado los tres. Hay veces que tengo las imágenes ya creadas en Mi Journey. Esto es súper útil cuando, sobre todo, tenemos personajes predeterminados para mantener el mismo personaje. Y por otro lado, uso PikaLabs, que con la última actualización, la verdad es que ha mejorado muchísimo el nivel de sus animaciones. Aunque también es cierto que ahora tienen lista de espera para poder acceder al nuevo modelo. Así que, si bien en el pasado he usado PikaLabs en el modelo anterior, en este, pues tendré que esperar un poquito más. Y esto es todo por ahora. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal porque seguiré compartiendo contenido relacionado con esta temática, con esta transformación profesional hacia el mundo tech, data e inteligencia artificial. Estaré encantada de ser tu guía. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos muy prontito en el señal.